Hola, mi nombre es Shakira Dertiano y bienvenidos a un nuevo video. Hoy quería mencionarles sobre un tema que tengo mucho tiempo queriendo conversar con ustedes. He conversado con muchas personas sobre temas relacionados a esto, sobre los extranjeros. Y es el hecho de que muchas personas piensan de que el extranjero viene a quitarle los puestos de trabajo a las personas que viven en un país. Yo lo que quiero contarles de este tema es cuando yo era pequeña, los ejemplos que yo pude ver yo misma en persona, a pesar de que mis padres eran extranjeros, en este país Venezuela ellos pudieron surgir, los venezolanos podían decir que ellos fueron a quitarles el trabajo. Pero yo no quiero hablar específicamente de los peruanos o de los venezolanos. Yo hoy quiero contar varias experiencias que yo recuerdo a lo largo de mi vida, que siempre han pasado con extranjeros y pues quiero demostrarles a ustedes que muchas veces el extranjero no es que venga a quitarles el trabajo, sino que venga a ayudar a que el país progrese. Y quiero comenzar dando el ejemplo con los chinos. Voy a darle ejemplos así con chinos, con árabes, con algunos otros países que es lo que yo he visto en mi vida. Y bueno, solamente quiero compartirlos con ustedes para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, desde que yo soy muy pequeña, los chinos emigraron a Venezuela y yo recuerdo que los chinos montaban sus negocios donde vendían de todo. Vendían desde platos, vasos, cucharas, tenidores, los potes grandes donde tú metes cosas, los potes transparentes, escobas. De verdad, tú ibas a un chino y tú puedes conseguir lo que sea. Es más, uno siempre le decía a las personas, ya vengo, voy a aquel chino. Y siempre llegaba con muchas cosas compradas. Incluso muchos chinos también tenían como mini mercados donde ellos también vendían comida, pero siempre vendían de todo. Yo recuerdo que uno iba al chino y uno regresaba full con muchas cosas llamativas para poder llevar a su casa. Incluso juguetes, de todo, de todo. Yo recuerdo que los chinos en Venezuela venden de todo. Pensando que un poco, los chinos no vinieron a quitarle el trabajo a los venezolanos, sino que ellos le daban trabajo a muchos venezolanos. Porque ellos llegaban entre los chinos, ellos mismos se ayudaban. Incluso yo trabajé en aquella china, ella se llama Susan, y ella vendía pulseritas que ella misma las hacía. Y todas las cosas así como pinturas labiales y cosas así como de mujer. Y el papá tenía un restaurante de comida china. Entonces yo recuerdo que ella me estaba ayudando por ese tiempo y luego iba a traer a una... Ella dijo que era una prima, pero yo pienso que iba a traer como a una amiga china para que ella vaya comenzando. Le dio empleo y luego la amiga montó su propio negocio. Y yo creo que esa es la forma de que deberían ayudarse todos los extranjeros. Que si de repente, en vez de estar pensando hoy los chinos vienen a quitarnos los trabajos, yo pienso que más bien en Venezuela, en este caso, fue una bendición. Porque los chinos en vez de quitarle empleos a personas, lo que hicieron fue crear fuentes de empleo y crear tiendas donde nosotros mismos íbamos a ir a comprar. Otro de los ejemplos que yo les quiero mencionar es a los árabes. Cada vez que yo escuchaba un árabe, era para ir a comprar un mueble o para ir a comprar electrodomésticos o almohadas, sábanas, todo lo correspondiente a cosas del hogar. Y yo recuerdo que cuando estuve por casarme, mi esposo y yo queríamos comprar electrodomésticos. ¿Y a dónde nos íbamos? A que los árabes. Entonces, yo pienso que en vez de los árabes, ellos quitarnos los empleos, ellos lo que hicieron fue crear fuentes de empleo. Porque habían venezolanos que trabajaban para árabes, pero también habían árabes que trabajaban. Entonces, yo recuerdo que los árabes, ellos no que comenzaron con su negocio de una vez, sino que ellos comenzaron desde abajo. siempre recuerdo que los árabes llegaban y caminaban primero por todas las calles, de casa en casa, ofrecían sábanas, almohadas, caminando. Y yo recuerdo que tenían su raya aquí, porque llevaban tanto sol, pero igual ellos ofrecían. Ofrecían como crédito y luego ellos iban pasando en la semana como para cobrar una parte de lo que ellos habrían cobrado. Luego, poco a poco, ellos crecían, ya no se iban caminando, sino que se iban en bicicleta, después en moto, y después se compraban su camioneta. Entonces, yo pienso que ellos, cuando yo estaba en Venezuela, yo no entendía mucho eso, pero ahorita que yo tuve que emigrar a otro país, entiendo un poco cómo fue que ellos tuvieron que comenzar desde abajo, porque muchas veces, para no caer en eso de que los extranjeros, que digan que le están quitando el trabajo a las personas, yo pienso que es totalmente mentira, porque en ese caso, ni los chinos nos quitaron los trabajos, ni los árabes quitaron el trabajo, sino que crearon fuente de empleo. Otro de los países que yo recuerdo mucho son los portugueses. Yo recuerdo que uno iba a la panadería, y las panaderías eran mayormente de portugueses. Entonces uno decía, voy a ir para el portugués a comprar pan, o cualquier jamón, queso, todo lo correspondiente a panaderías. Y siempre se ayudaban entre ellos. Y yo espero que nosotros podamos entender un poquito este mensaje como del inmigrante, de que no venimos a quitar, porque cuando el gobierno quiso nacionalizar todo en Venezuela, le quitó poder a los árabes, le quitó poder a los chinos, le quitó poder a todas esas personas que tenían sus pequeños negocios extranjeros, y el gobierno, en vez de querer que ellos sigan trayendo mercancía del extranjero, el gobierno lo que quiso es que todo se hiciera dentro de Venezuela. ¿Qué pasó? Muchas empresas quebraron, muchos chinos quebraron, se fueron, muchos árabes ya no sabían cómo vender sus electrodomésticos, porque la inflación subía demasiado rápido, entonces ellos compraban algo, por decir un ejemplo, ellos compraban algo en 30 dólares, tenían que venderlo en 33 dólares, pero cuando ellos lo iban a comprar de nuevo, ya costaba 35 dólares, entonces lo que hacían era perder, y ellos no podían venderlo a otro precio, porque si no, le caían las empresas del gobierno, y los obligaban a venderlo a ese precio, o pasa lo que está pasando también en otros países en este momento, que llegan las personas y piensan que los árabes, los chinos, y todos los extranjeros tienen mucho dinero, y les quitan sus cosas de las manos. Esto se llama saqueo, que muchas personas entran, y de lo poco que tienen, o del esfuerzo que tuvieron esas empresas para crecer, de su propio esfuerzo, les quitan eso, para su propio beneficio, porque no logran nada. ¿Qué logro yo yendo y robándole un televisor a una empresa que creció poco a poco? ¿Qué logro? Logro que esa empresa se vaya abajo, y que yo me vaya abajo junto con el país. Y eso fue lo que pasó en Venezuela. Muchas empresas se fueron yendo, porque querían todo que sea hecho en Venezuela. Yo sé que es por eso que Venezuela se fue al fondo, porque los extranjeros, hay muchos, hay muchas, muchas personas, no hay que generalizar, nunca me ha gustado generalizar, porque yo soy muy diferente a todas las personas, totalmente, y uno como extranjero, no viene a quitarle nada a nadie. Incluso uno trabaja y uno tiene que pagar lo mismo que paga una persona que está viviendo dentro del país. Porque es imposible vivir dentro de un país, y no sacar un medio para poder vivir en ese país. Por ejemplo, si yo me gano 250 dólares en un mes, es imposible que yo no pueda sacar un dólar, porque yo tengo que usar pasaje, yo tengo que comer, yo tengo que vivir en algún sitio, tengo que pagar impuestos, tengo que hacer muchas cosas que tengo que hacer dentro del país, porque si no, ¿cómo vivo? Entonces eso es lo que pasa, quería explicarles esto para que, para que conmigo puedan, puedan ver esas experiencias de esos extranjeros que en Venezuela en su momento crecieron, incluso mi mamá y mi papá, ellos son peruanos, y ellos estaban en Venezuela. Al comienzo trabajaron como empleados de personas, pero luego ellos también montaron su propio negocio. Y podríamos decir que ellos le quitaron la plata a los venezolanos, o sea, ellos más bien le estaban dando una facilidad, para que ellos pudiesen obtener las cosas más fáciles. ¿Y ustedes creen que mi papá se hicieron millonarios con eso? No, para nada. Ellos movían el dinero, o sea, compraban, vendían, volvían a comprar, volvían a vender, y esa es la ley de la vida. Siempre ha pasado. Uno cobra, gasta, come, vive, y vuelve a cobrar, y toda la vida es así. Así que, vivamos las felices sin estar pendientes de que él me está quitando esto, o de que el otro va a pasar por encima mío. Simplemente miremos a nosotros mismos, y digamos, ¿qué estoy haciendo yo por mi vida? No debo tener miedo de que él me pase por encima. Simplemente cada persona es diferente. De repente, los chinos tenían mejores negocios, o no podemos decir que los venezolanos no tenían negocios, porque también los venezolanos tenían tremendos negocios, incluso las empresas polar es hecha por venezolanos. Y no tenemos que decir que los extranjeros les quitaron todo el poder, más bien todo lo contrario. Cuando Venezuela quiso tener todo hecho en Venezuela, ahí fue donde cayó. Es por eso que todos los países dependemos de todos. Es más, si yo tuviese un negocio, yo dependo de que los demás vengan a comprarme. Y la persona que viene a comprar, depende de que yo le venda. Pero yo le vendo, porque dependo de la persona que me vende a mí. Todo es una cadena. Nadie es mayor que nadie. Todo el mundo quiere lo mismo. Luchar, trabajar, y salir adelante y ser feliz. Así que seamos felices. Y espero que les haya gustado este mensaje. Comenta aquí abajo en los comentarios, qué piensas sobre eso, qué piensas sobre los extranjeros, de diferentes países. Y también qué piensas que podemos hacer nosotros mismos para progresar. Y cuando digo nosotros mismos, no estoy hablando de un país, sino de nosotros. Qué podemos hacer para crecer. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete. Y bueno, publico videos todo el tiempo. Y bueno, espero que nos veamos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!